Hola de nuevo Entre el anterior vídeo y este He pasado dos veces por urgencias Pero tranquilos que estoy bien Más o menos Ahora lo que tengo es un esguince de tobillo Este vídeo lo Aprovechando que me ha llegado Un pedido de Lush, pues voy a hablar un poco de la marca La marca la empecé a usar Para productos del pelo De ducha Estilo champú, condicionador Porque me habían hablado bien de ella Lo que pasa es que claro, yo la empecé a usar en Barcelona Y si que noté que Tardaba pues como un par de semanas En notar que tenía alguna mejora del pelo Porque realmente Lo notaba muy estropajoso Eso si Me duraba más tiempo limpio Y claro, sorpresa cuando Vuelvo en verano a Galicia Y te duchas con agua Distinta, agua que no tiene cal Y claro, ahí si que se nota mucho La diferencia Con los champús De Lush Pues puedes estar Vamos, yo creo que El doble de tiempo lo que está es con un champú normal De tienda con el pelo limpio No tiene O sea, no se te da tan grasiento Y mucho mejor en general Lo que me gusta de esta marca Aparte que eso Cosmética hecha A mano y fresca Lo que más me gusta es Que tiene productos sólidos Si, si compras productos líquidos de Lush Si que notas que es más caro Que un proyecto Evidentemente que el gel de un euro del Mercadona Que te viene un litro Evidentemente Claro, lo que no se puede comparar es El efecto Yo por ejemplo Uso los jabones Y geles de Lush Y mi piel que es bastante delicada Y todo da alergia Y siempre la tengo reseca Pues ya no uso ni Ni body milk Ni nada O sea, es que queda perfecta Desde que pides Pides el método de envío El más barato Que son aproximadamente 5 euros 4,50 por ahí Pues te tarda Dos días En llegarte a tu casa Y viene empaquetado Súper bien Bueno La anterior vez me dio casi el paquete Pero de esta vez Venía con el sobre de No sé que empresa era MRV o así Y dentro tienes la caja Mítica caja de papel reciclado Con El embalaje es también de papel Y con la marca Entonces ¿Cómo abro esto? A ver si no me corto Porque viendo Mis antecedentes Estos dos meses de urgencias No descarto nada Podéis ver sangre en este vídeo En Que seguramente me lo van a ir En Youtube Por sangrar como una puerta Después de haber arrancado Mi nombre Un folio Y la dirección Vemos que habían puesto Mi nombre Y Las muestras Porque esas son las Eh En comentarios Cuando pides Puedes pedirle las muestras Que quieres Para probar productos Que te interesen Pero estás seguro Y ahora Esta vez que pedí Que pedí antes de ayer Eh Tenían varias muestras O sea Tú escogías dos De una lista Entonces Viene la cajita Con Como se llame esto Para que no Se ha ochafé Y viene la factura Es que huele genial Tío Es que en serio Las Es Increíble Los olores Y este invento Que se ha echafado Pero me supongo Que era así El folio Con las dos muestras Que me dice Si Dos muestras De mascarillas faciales Frescas Sin conservantes Y yo me pedí La Que hay Mascarilla facial Y la Anticatastrofe Mascarilla facial Anticatastrofe Se supone Evidentemente Como dice el nombre Para cuando tienes Granos Y Demás Que No se porque Han pegado con cero Pero esto es un Bueno Y cuando consiga Abrirlo Mierda Que me la lío Bueno El de cupcake Ves es color chocolate Que me he manchado Y huele a chocolate Si parece chocolate Pero No recomiendo comerlo Y no No voy a meter la lengua Como el vídeo De los gloss Porque ya sabemos Como acabo Bueno Después de haberme pringado Y reconozco Que huele muy bien Pues abrimos el siguiente Que es la Anticatastrofe Esperad Que soy muy inteligente Que la de rosca Bueno Huele bien Huele como a hierbas Y este es el aspecto De la Anticatastrofe O sea Ya pondré Cuando las use En mi blog Que tal Entonces Al tema Lo que compré El shampoo Me pedí El Dr. Pepper Mint En sólido Que es una pastita redonda Y como La voy a abrir ya Porque total Ya se me acabó El shampoo El que ya he estado usando Entonces una pastita redonda Huele así como fresquito Yerba buena Puede ser Bueno Fresco Espero que me dure más tiempo El que luego sin grasa Sin grasa El shampoo Cocomanía Bueno No lo voy a abrir Pero es Tiene un Grande Y Y van cortando Un trozo Son 100 gramos Que te cuesta A mi El precio 7,77 105 gramos Del Shampoo De coco Y las pastillas Que son de No sé Por qué me lo dice 9,50 Me han costado Este shampoo Vale 9,50 Me va a durar 4 meses Este Me va a durar más Porque Yo creo que las pastillas Son de 50 algo Gramos Y este es 105 O sea Esto me dura 6 meses Vale Si pagas 7,77 En 6 meses Gastas Un euro Poco más de un euro Al mes En shampoo Y queda mucho mejor El pelo Y te aguanta Más tiempo limpio Y aparte Sabes que es Cosas frescas Te estás echando Siliconas Y mierdas En la cabeza Luego El gel de baño Me pedí Uno que es especial Por navidad Que se llama Snow glove Glove O como se diga Y Ay huele muy rico No sé como explicarlo Pero huele muy rico Y tiene como bolitas Incrustadas También tiene un cacharro Grande De 16 kilos Y van cortando Los gramos Que les pidas Claro En internet Tienes menos Opciones De gramos Pero si vas allí Le dices Dame Y un acondicionador Sólido Que os voy a probar Para el pelo Claro Para que Es que los líquidos Están muy guay Pero claro Te duran Un frasco a mi de líquido Me dura un mes Y este espero que me dure Más meses Entonces Me han dicho Que son un poco difícil De trabajar Pero bueno Prefiero echarle paciencia Y gastarme en los productos Y bueno Ser más Responsable con el medio ambiente Y también con el bolsillo Para engañarnos Y es así rodito Huele a hierbas Y bueno Espero que os avice bien El pelo Para Las puntas Que siempre las tengo abiertas De teñir Y todo Y nada Solo que viene una caja De las Y los Estos Bueno tampoco he metido Mucho la verdad Pero bueno Como vienen cositas Pues ya se rellena Recomiendo esta Ay Ay mira Me han dibujado una cara Me acabo de dar cuenta Que majos Recomiendo esta marca Si La recomiendo totalmente Para productos de baño Yo noto mucho mejor El pelo y la piel O sea Más sano Más brillante Más bonito Y Y cuando te duchas O sea Yo he tenido un acondicionador O un chapur Me acuerdo Que escolía Como mi aldea Oía hierba Ortigas Es que es genial O sea Para Estar viviendo en ciudad A mí me parece genial Como volver a estar En el pueblo Todas las cosas huelen súper bien Bueno nada Después de ahí Gustos Hay gente que le gusta más Jabones dulces Hay gente que le gusta más Los cítricos Yo siempre he tenido más A los cítricos Para ducharme Pero cada uno lo suyo El que estaba usando hasta ahora Olía chicle fresa Sí Es un poco caro Los líquidos Pero La calidad Yo creo que compensa Compensa lo mejor Que te sientes Y lo mejor Que está tu cuerpo Luego hay maquillaje Que no lo he probado He probado Por ejemplo Esfoliante de labios Que Sí Va muy bien Aparte es de azúcar Y luego lo puedes chupar Es como tomar Combinadas Esfoliante de los labios Y esas cosas Sí que las veo Quizás un poco caras Porque por ejemplo Un esfoliante de labios Que es de azúcar Eso te lo puedes hacer Todo en tu casa Para que engañarnos Pero bueno Para regalarlo así Sí que lo veo bien ¿Qué más he probado? Pasta de dientes Hay una pasta de dientes Que tienen Que son Es que no son Las tengo guardadas Son como pastillitas así Súper chiquitinas Tú las muerdes Y con el cepillo mojado Ya te lavas Mola Lo que pasa Que es bastante más caro Que la pasta de dientes Normal Y al principio Sabe raro Porque estamos acostumbrados Al Sabor Olor Ese a mentol Infernal Que te penetra Claro Estos son más de O sea De flores Y cosas así Claro Yo no voy comiendo flores O sea que En principio Es raro el sabor Pero luego te acostumbras Gelatinas de baño Mola un montón Pero yo las recomiendo Para verano Porque las metes a la nevera Están fresquitas Y vas flotando Te sirven fresquito Y va saliendo el jabón Y dije Está guay Y va saliendo el jabón Y va saliendo el jabón